Ha sido intenso el quehacer en varias comunidades de esta área de salud del municipio Cabecera desde que se decretó la transmisión del dengue. Desde la semana 32, semanas estadísticas que nosotros contamos así, se vinieron aumentando los casos de síndrome febriles inespecíficos en el área y tuvimos una incidencia en esta misma semana de 77.6 por cada 100.000 habitantes, lo cual nos apuntó que estábamos por encima de la media del municipio y de la provincia. A partir de la fecha comenzamos a hacer una estrategia diferenciada en cada uno de los cuadrantes que estaban comprometidos o de las manzanas que estaban comprometidas en el área de salud. Varios pacientes como Maynes Rojas Vega que enfermaron de dengue o están convalescientes han requerido el ingreso domiciliario como una de las acciones previstas para afrontar el actual contexto epidemiológico. San Lázaro, La Gloria y Juanita II son los tres consejos populares que abarca el área 3 de salud perteneciente al Policlínico Octavio de la Concepción y de la Pedraja que abarca la atención a más de 18.000 habitantes. Las características principales de los pacientes han sido la fiebre, malestar general. Ya cuando comienza algún otro síntoma que apunte a signos de alarma, que son el dolor abdominal, el de la deshidratación, ya esos pacientes son remitidos a la atención secundaria y no hemos tenido aquí complicaciones que hayan llevado al traste de la vida de los pacientes. Tenemos una comisión evaluadora que nos permite evaluar cada uno de los ingresos domiciliarios en las viviendas de estos pacientes. De igual manera se tratan las edades que están más comprometidas, que son los niños, los grupos vulnerables como las embarazadas, que estos pacientes sí son vistos de una manera diferenciada por el pediatra, por la obstetra y remitidos de manera oportuna. Centros laborales enclavados en el área de salud como este comedor escolar que ofrece prestaciones al sector educativo, también reciben la supervisión de los operarios de vectores. Tener mucha precaución por lo menos con los depósitos que acumulen mucha agua, depósitos artificiales como registro, las internas que deben estar bien tapaditas, esos depósitos. ¿Y han mantenido las medidas los centros laborales de la zona? Sí, se han controlado un poco las medidas sanitarias, han tomado un poco más de conciencia. ¿Han debido poner alguna multa por el decreto ley? Hasta ahora no hemos encontrado el motivo, pero si se encuentra, sí se le debe aplicar la medida, que es una multa de 50 pesos hacia la persona responsable del local, que en ese caso sería el administrador. Pero más vale precaver cuando en zonas vulnerables como esta circula el vector causante de la letal enfermedad. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur.